No te atrevas Para matarme y enviarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y aguantar mi mal humor? Si te digo la verdad No quiero verme solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Ya me has dado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y aguantar mi mal humor? Si te digo la verdad Si te digo la verdad No quiero verme solo ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y aguantar mi mal humor? Si te digo la verdad No quiero verme No quiero verme solo No quiero verme Gracias por ver el video.